Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Supongo, que para los millones de seguidores de Astérix y Obélix, no será desconocido el personaje del Pirata Barbarroja, ¿verdad? Un capitán y una tripulación, que siempre estaban dispuestos a recibir una paliza. Ya que, cada vez que se cruzaban con Astérix y Obélix, su barco acababa hundido, y ellos, en unos maderos a la deriva. Pues bien, aunque René Gossigny y Albert Goudersault se basaron en los piratas creados por Jean-Michel Charlier y Victor Oubinon, que lo hicieron para su cómic de aventuras, El demonio del Caribe, pero está claro, que por la época y el ámbito de actuación, es decir, el mar mediterráneo, bien podría haber sido Piratas Cilicio, y en vez de Barbarroja, podría haber sido el pirata feniquetes, el pirata más famoso del Viejo Mundo. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! Pues bien, curiosos, como os decía, en los cómics de Astérix y Obélix, en vez de Barbarroja, podrían haber hablado de Ceniquetes y los piratas Cilicios. Y es que, con el nombre de Cilicia, se conocía la Franja Costera de Anatolia, hoy Sukurova, en el sureste de la actual Turquía. El interior de la región, llamado entonces Cilicia Trakea, es montañoso y abrupto. Mientras que, el litoral, la Cilicia Pedías, es mucho más suave. Una zona que alternaba las grandes llanuras fluviales de las desembocaduras de los ríos Zinnos, Saros y Piramo, con agudos acantilados, islas y calas idóneas, para esconder navíos e incluso flotillas enteras. Es decir, ideal para los piratas. Pensad que, desde tiempos de los hititas, persas y seleúcidas, esta región, fue siempre una zona muy disputada por las grandes potencias. Y por ello, sufrieron con dramática recurrencia, los estragos de la guerra. Y quizá, esa pobreza de suelos de cultivo y granjas devastadas por los conflictos, sumado también a la escasa pesca en aquellas aguas mediterráneas, fue lo que condujo a los habitantes de esta zona tan agreste, a buscarse una forma de vida más aventurera. Porque pronto, aquellas pequeñas bandas de salteadores agrupadas en un solo navío, o en unos pocos de ellos, siempre pequeños y de poco calado, como las Liburnae de Iliria, y las Pinazas y Emolias de las Islas del Egeo, comenzaron a buscar objetivos más ambiciosos. Y de esta manera, durante la primera mitad del siglo I a.C., muchos capitanes piratas comenzaron a señorearse de archipiélagos y enclaves estratégicos. Y lo hacían ya no ocultos en calas, sino ubicados en ciudades portuarias bien fortificadas, donde establecían sus bases navales, al margen de Roma, Egipto o quien tratara de impedir sus actividades delictivas. Vamos, como veis, los precursores de la Isla de la Tortuga Caribeña. Y es que, cada vez, fueron volviéndose más audaces, no conformándose con rapiñas y asaltos, sino creando un sistema de financiación, basado en los secuestros de romanos ricos, que les funcionaba muy bien. Conocido, es el episodio del secuestro de un joven y arrogante, Cayo Julio César, cuando éste se dirigía a Rodas, dispuesto a completar su educación, aunque en este caso, acabó en tragedia para sus captores. Y así, nos lo contó Plutarco, en su vida de Pompeyo. Plutarco nos explicó el triste final, que podía esperar aquel que caía en manos de los piratas cilicios. Pero, lo de mayor afrenta era que, cautivado alguno, si decía que era romano y les daba el nombre, hacían que se sobrecogían, y temblando, se daban palmadas en los muslos y se postraban ante él, diciéndole que perdonase. Creíalos, viéndolos consternados y reducidos a hacerle súplicas. Pero luego, unos le exponían los zapatos, otros le envolvían en la toga, para que no dejase de ser conocido. Y habiéndole así escarnecido y mofado por largo tiempo, echaban la escala al agua, y le decían que bajara y se fuera contento, y al que se resistía, le cogían y le sumergían en el mar. Y es en este preciso periodo, cuando aparece en escena uno de los capitanes piratas más renombrados, Ceníquetes, también conocido como Cenicetus, en algunas fuentes antiguas. Cierto es, que las fuentes clásicas, retrataron a los piratas cilicios, con el mismo desprecio, lo que los griegos hicieron en su momento con los persas, incidiendo con saña en su pintoresca mezcla de afeminamiento, osadía y crueldad. Y es que a sus capitanes, gustaban de las ropas caras y ornamentadas, armas lujosas y barbas cuidadas y perfumadas, además de aretes en las orejas y maquillajes. Una imagen que calificaríamos hoy en día como un poco hortera. Sus barcos, a la vez, no desmedecían su enfermizo busto por la ostentación. Los birrenes y trirremes cilicios exhibían grandes velas de púrpura, bronce bruñido en sus espolones, palas de plata en sus remos y banderas oscuras con calaveras y tibias, ondeando en los mástiles. Haciendo una simple extrapolación a la piratería del Caribe, no eran menos sofisticados estos ladrones de los mares, que sus herederos ingleses y franceses de los siglos XVII y XVIII, siendo aquellos cilicios, los primeros marinos en crear una sociedad comunitaria, donde todos el eran dueños de todo, y los capitanes no ostentaban el mando más allá del combate, pudiendo ser depuestos en asamblea por la marinería, en caso de franco desacuerdo. O sea, que a pesar de su amor por el lujo, eran más comunistas que Lenin. Pues bien, desde su base en la ciudad de Olimpos, hoy Cirali, en Antalya, Turquía, Féniquetes actuaba por su cuenta o bajo la patente de corso del rey Mitrídates del Ponto. Por esos tiempos, navegar entre Rodas y Creta, se convirtió en un suicidio colectivo, para toda nave comercial, sin pabellón de Sínope. Cada señor de la guerra, se hizo con el control de un trozo del litoral, siendo su camarada pirata Nikon, el azote de los navíos del creciente fértil, y Ceniquetes, el del eje oriental. Y así, cientos y cientos de amargas quejas de mercaderes y terratenientes saqueados o secuestrados, iban llegando cada año, hasta el Senado. Y el Senado romano, estaba ya hasta los mismísimos. Por ello, atendiendo tan alarmante problema, el senador Publio Servilio Batia, fue enviado como procónsul a Cilicia, en el 77 a.C., al frente de un ejército y una gran flota, para combatir la amenaza permanente, que significaban estos gángsteres de los mares, dentro del desarrollo comercial de la República en Oriente. Pues bien, tras una rápida victoria naval, en la que los quinquiremes romanos, desarbolaron a los pequeños barcos piratas, la guerra, se trasladó a la costa de Lidia, teniendo que tomar, uno a uno, cada bastión pirata. Quizá, el episodio más cruento, fue la toma de Olimpos, base principal del caudillo pirata y su último reducto. Asalto, en el que el propio Ceniquetes y sus hombres, murieron quemados vivos, antes de rendirse a los romanos. Tras ocupar Olimpos, Batia, prosiguió su férreo acoso, a la piratería, desplazando sus tropas, desde Lidia a Panfilia. Y así, el siguiente objetivo, fue el puerto natural de Phaselis, hoy cerca de Kemmer, en Antalya, un reducto, que era todavía fiel a Ceniquetes. Y de allí, culminar su campaña costera, en el importante puerto de Coricos, hoy Quizcalesi, en Mersin, donde capturó la ciudad y apresó a muchos piratas, entre ellos, al temido Nikon. Pero no contento, con haber erradicado la piratería, en toda la costa Cilicia, en el 75 a.C., Batia, emprendió, una nueva y exitosa campaña, en los Montes Tauros, pues los piratas supervivientes, se habían escondido en Isaúria. Y esta campaña, le valió la conquista de la Sicilia Tráquea, y el reconocimiento como emperator, por parte de sus tropas. Además, Pubilio Servilio Batia, enseñó su triunfo, por las calles de Roma, en el que, exhibió su inmenso botín, y a su red Nikon, cargado de cadenas. Curiosamente, todas las riquezas captadas, fueron depositadas, en el Templo de Saturno, pues Batia, no quiso quedarse, con su parte del botín, diferenciándose, claramente, del resto, de los anteriores precónsules. Siempre más ávidos de oro, que de la gloria patria. Desde aquel día, el Senado, le concedió, el prestigioso título, de Isáurico. Pero, por desgracia para Roma, el procónsul, no solucionó el problema pirata, pues, con sus victorias, tan solo consiguió un paréntesis. En el 68 a.C., la osadía de los piratas Cilicios, llegó a su colofón, máxime después, de haber derrotado al padre de Marco Antonio en Creta, infligiéndole severas pérdidas. Libres de toda presión naval romana, y navegando, a sus anchas, desde Ibiza, a Chipre, en sus correrías, llegaron a saquear Cayeta, hoy Gaeta, también Miseno y, ojo, Ostia, el propio puerto de Roma, expandiendo su ola de terror, por todo el Mediterráneo Occidental. Al final, fue Pompeyo el Grande, quien tuvo que tomar medidas excepcionales. Unas medidas extras, para solucionar definitivamente el problema. Como excepcionales, fueron los poderes de Imperium, que el Senado y la Lex Gavina, le otorgaron, para erradicar la piratería, de una vez por todas. No sin la clara reticencia, de toda la facción Optimate del Senado, que veía, en dichos privilegios, una excesiva acumulación de poder, en una sola persona. Y es por ello, que pocos senadores, apoyaron desde el principio, estas medidas. Entre ellos, un tal gallo Julio César. Pero, de esta manera, como comandante en jefe, de todas las riberas del mare internum, hasta 50 millas tierra adentro, Pompeyo, dividió el mar en 13 zonas, colocando en cada una de ellas, a un legado de su confianza, al mando de una flota. Su táctica, fue todo un éxito, además de rápida y efectiva. Pensad, que en sólo 40 días, limpió de piratas, desde las columnas de Hércules, el actual Estrecho de Gibraltar, hasta Sicilia. Así, con el oeste controlado, una a una, todas las flotillas piratas, fueron masacradas, por sus legados, empujando a los supervivientes, hacia las costas de Cilicia. La última y agónica batalla, se libró, frente a la ciudad de Coracesio, hoy Adania, donde, según la propaganda de la época, Pompeyo y sus 200 naves, hundieron cerca de mil embarcaciones. Gesta, que culminó, su victoriosa campaña, en la que, según Plutarco, más de 20 mil piratas perecieron, y otros 10 mil, fueron apresados, tras la toma de la ciudad. Pompeyo, cambiando de estrategia, durante la guerra, optó por negociar, con algunos de los cabecillas piratas, y lo hizo, para que delatasen las guaridas de sus camaradas, a cambio de su libertad. Y quizá, a merced de dichos pactos privados, no todos aquellos ladrones, acabaron despellejados, en la cruz. Y es que, muchos piratas, fueron incluso reconvertidos, a ciudadanos romanos, y acabaron sus días, como comerciantes, en la vieja ciudad de Soli, que fue rebautizada, por entonces, como Pompeiópolis, hoy en ruinas, cerca de Castamonu, Turquía. Años después, tras la muerte de César, y la entrada, en escena del triunvirato, alguno de aquellos viejos marinos, adscritos a la clientela de Pompeyo, volvería a representar un problema, para la estabilidad de Roma, y para su nuevo amo, Gallo Octavio. Pero, eso, es otra historia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.